Los diputados de la bancada del Frente Sandinista dictaminaron favorablemente la iniciativa de ley de ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, y con ello la iniciativa queda lista para ser aprobada y puesta en vigencia. Diputados del Partido Liberal Constitucionalista se opusieron mediante un voto razonado, argumentando que la ley de Ortega violenta la libertad de expresión y crea un obstáculo a la labor que ejercen los medios de comunicación. Sin embargo, no descartaron que la planadora sandinista la apruebe tal como fue presentada. Diputados sandinistas presentaron en la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional la propuesta de reforma constitucional para establecer la prisión perpetua, por supuestos crímenes de odio. Diputados opositores confirmaron que fueron incluidos en una comisión especial que se encargaría de consultar y dictaminar la iniciativa. La reforma impulsada por la vicemandataria Rosario Murillo es criticada por pretender castigar con cárcel a los opositores. El eurodiputado José Ramón Bausá le recordó al alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, la disposición del Parlamento Europeo de sancionar al gobierno de Daniel Ortega si aprobaba la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y el establecimiento de la prisión perpetua. A través de su cuenta en Twitter, Bausá declaró que no valen excusas y demandó sanciones ya. La vocera Rosario Murillo atacó otra vez a los grupos opositores de Nicaragua, un día después que la Organización de Estados Americanos aprobara una resolución que pone plazo al régimen para que establezca reformas electorales. Murillo señaló que las acciones de otros países responden a que en Nicaragua hay ciudadanos que se comportan como vasallos imperiales. El titular de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta presentó la iniciativa de Presupuesto General de la República 2021 frente a los diputados ante la Asamblea Nacional, donde se extendió justificando el déficit y decrecimiento de la economía, acusando a la pandemia del COVID-19 y las protestas sociales de 2018 por los números negativos. El régimen de Ortega proyecta un déficit de 857.6 millones de Córdobas y con una inversión pública superior a los 25.000 millones de Córdobas. Expertos han señalado que el proyecto refleja que el régimen no tiene forma de financiar el presupuesto, lo que demuestra el fracaso de su política recaudatoria. Ante la crisis económica, el gobierno se lanzó a los mercados. El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega, apareció promoviendo al estilo norteamericano el Black Weekend, lo que en pocas palabras y en español se refiere a las promociones de fines de semana. Según información oficial, en noviembre se realizarán rebajas en los mercados y los compradores podrán adquirir los artículos que necesitan aprovechando el pago del aguinaldo. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.